¡Vaya inútiles! ¡Ahora sí llegó su hora! ¡Ahí la tengo! ¡Eja, no tienes que decirle nada! ¡Sí! ¡Presi, para rana, por eso! ¡Presi, para rana, por eso! ¡Presi, para rana, para rana! ¡Presi, para rana! ¡Presi, para rana, por eso! ¡Presi, para rana, por eso! ¡Presi, para rana, por eso! ¡Pero yo voy a hacer otra porque ahí si despacito! ¡Presi, para rana, por eso! ¡A quién decía a quién! ¡Decía a quién, decía a quién! ¡Vaya! ¡A quién más, a quién más, a quién más! ¡A la chiquilí! ¡No! ¡A la chiquilí! ¡Aquí hay más, aquí hay más! ¡Aquí hay más! ¡Ah, ya vio, verdad! Obviamente la paredita fue... ¡Acamarón! ¡Ey! Pero ¿por qué a la Johanna? O sea, ¿te estás quejando que a las demás les pegan? ¿Te estás quejando que a las demás les pegan despacito y solo a voz duro? ¡Ah, no! Y cuando tocó la Johanna, no, allá despacito. ¿Y eso qué? ¿La norma está más jodida a la cabeza que a saber qué? ¿Y eso qué? Y a la norma, que la podemos dejarnos quieta cuando le demos y... ¡Ajá! 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 ¿Ajá todavía con la Abby? No. ¿Y si le vamos a dar una visitadita de sorpresa? ¡Pero el cuarto no tiene chupo, miren! ¡Ajá! ¡No quiere que le revés! ¿Y si le vamos a dar una visitadita de sorpresa? ¡Pero nadie va a tocar teléfono y le va a decir que vamos bien para allá! ¡Ajá, pues! ¡Uno, dos, tres, bonos! ¡Voltaje para arriba y la cara! ¡Es que me asustó! ¡Vuela! 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 ¡Vuela, gorda! ¡Vaya, pues no hagan bulla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, vamos! ¡No, no, no escuchan! ¡Ah, nueva! ¡No escuchan esas cosas aquí, hombre! ¡Pero me la pongo! ¡Toma, pero te vayas pasivo porque a veces la muna es mi gente por la muna! ¡Por eso! ¡Pero es que cuando vayamos allá por la subida tienen que callarse todos para que bajan! ¡Vaya, pues! ¡Silencio ya! ¡Mire, qué roja! ¿Y por qué tenés rojo, vecino? ¿Por qué tenés rojo? ¿Será que por qué la parranda que me acaban de dar? ¿Y por qué quién te puede ver la parranda? ¿Y por qué usted dice que está muy despacito? ¡Encara, cierra! ¡Pues, pula, que estaba quejándote, pero la Johanna bien te ponía a defenderla! ¡Ella no, ella no! ¡Sí, pero porque ella es mi amiga! ¡Seguramente tu amiga! ¡Es que es la Johanna que la espera, porque de atrás viene a la policía! Es que como lo siento mucho, dígale, pero vamos rápido. ¿Ellas vieron las nuevas escaleras que estamos haciendo? ¿De dónde? Allá atrás. ¿Pero primero anda a la bicha y después mueve a la escalera? No. ¿Ese es acero inoxidable? No, pero es acero aquel. ¿De qué que hacen allá en... ¡Ah! ¿Vos decías hacer inoxidable? ¡Ah! Ok, bórrame. No entendí. Está bueno. Pues la E es un pedacito de tubo, como de un metro, vale como 100 dólares. Sí. ¿Para, jefe? ¿Qué? Son los que ponen en los centros comerciales, así que se miran delgadito, bien, bien fino. Yo vi en la vez que la habían traído y era un gran cañón, ¿no? Y apenas nada. Sí. No se van a bajar los hombres. Sí, sí. Sí, le aportó. Ajá. Pero... Demasiado. Lo malo es que como la mona cuando está ahí le mete llave, entonces obviamente no hacemos... No, porque ahí está la avi, obvio. Entonces... Ajá. Pero... Y vaya, entonces ahorita no hagan bulla, vamos a quitarle los zapatos, vamos a entrar despacito y yo voy a llegar a tocar como que solo yo voy, va. Y después le decimos sorpresa. Es cierto, es una idea, va. Ch, cállense, cállense. Ch, fíjate, men. La mona está adentro, no aquí, espasmado. La mona está adentro. Y aquella mierda, o qué? Vamos a ver, bueno. No, no, no. No, 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 no. Aquí tiene a su platanito, hija. Mira, ve. Aquí tiene a su platanito ella, ve. Don Johnny te quitó la mitad. No, a comer de ella. Traje fruta. Hola. ¿Qué le dio ahora? No, a veces que me levanté como la tuta de mañana, sí, porque me dolía el pez. Ah, pues de pez nada. Pero, o sea, se ve como que se me curó. Y después, cuando me levanté, sí, me dolía mucho. Y la espalda también. Los plumones, los plumones. Los plumones, los pulmones. Mira, a la ave le dolía la espalda también. ¿Y qué le dijeron que era? Los plumones también. Los plumones. Los plumones, sí, también. Con la gladi, cuatro. ¿Y qué colores era los plumones? ¿Qué colores son los plumones? Los plumones, que es el arronal. Negro. Blanco aparece ahí. Cuando. No, pero todo lo he comido. No le juegue que ella no puede probar microbio de nadie. Ajá. De nada. No, yo no soy drogas. No lo puedo. O sea, si vos comes en un tenedor, no puede, nadie no puede comer contigo. El diablo, ¿qué es el diablo? El diablo, ¿qué es el diablo? El diablo, el diablo, ¿qué es el diablo? El diablo, el diablo, ¿qué es el diablo? No, yo no es el diablo. Ay, don Johnny, ¿qué es el diablo? O sea, es que... Es que buscando el plata no anda a licitar. Es que buscando el plata no anda a licitar. Ah, cuando el plata no anda a licitar. Ay, mirá la cara que pone el diablo. Vaya de él que tiene que decir cómo está amor. ¿Es que es el diablo? El diablo, ¿cómo está amor? Todo, un mamadito con ella, man. Chish, cállense que habla el novio. ¿Cómo estás? Amor ¿Cómo estás amor? ¿Cómo estás amor? Bien ¡Besos! 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 Es que miren Es que miren Si estamos hablando de gérmenes Ya sé de qué le dio eso a usted ¡Diablo! ¡Diablo! ¡A mí la boca! ¡Diablo! ¡Mira a ver! ¡Alco... ¡Alco! ¡Esto picho diablo! ¡Y el diablo sí! ¡Cabe eso! A la vez ya le va a dar No sé por qué tenés gérmenes Dice que de mí sí Yo sí me cepillo los diablo ¡Ay diablo! Hacele un favor a la mona No le robes el oxígeno Sí, por favor Ah sí No dice que yo no le robo Yo le doy tanque de oxígeno Con la manguera le pasa Con la manguerita dice Con la manguerita Como que es pajilla Dice la bésil Ajá, mona Y entonces Y después ¿Cómo amaneció? Ah sí Y me puse la terapia Cuando vino la AVI O sea Normalmente siempre me duermo Después de la terapia Ajá Pero y que ya terminaste el tratamiento del oxígeno No Y entonces ¿por qué ayer no fuiste? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por qué no fuiste ayer? Entonces por eso casi siempre voy un día No, ahorita mira bien Ahorita se mira recuperadita de cómo estaba aquellos días No, se mira recuperada No estaba vacía, amiga Hija, estábamos hablando Ay, hija No estaba vacía No estaba vacía No estaba vacía Qué gracia O le damos la vida a mi mona, men Él es un culpable de todo Un reino No fui yo Si voy a decir que le damos parranda Le damos parranda Gracias, gracias mona, necesitábamos eso Otra vez decir Por desgraciado Otra vez, otra vez Entonces mona ¿Qué va a hacer? Pero tenemos que estar para que acabe el diablo Sí ¿Qué? Es que la necesitamos Ah, ya sé Necesitamos la mona Sí Pero así no Es que literal necesitamos a la mona para que acabe el diablo Es que literal Que necesitamos a la mona para que acabe el diablo Porque si la mona no va a poder acabar No la vamos a poder acabar, Eva Así va No la vamos a poder acabar Ajá Vaya diablo, empiece Ya nos vamos nosotros Diablo Terapia Diablo Este, Abby Y si nos vamos nosotros para que le ponga la primera terapia al diablo Sí, sí, sí Vamos Ay, mamá Ay, mamá Ay, hija Y yo, qué culpa que él no haya contado que oxígeno no estaba pasando Pues Sí, pesadillas tuve yo Hoy, 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 hoy entiendo lo que decís vos Que no podías dormir por los traumatizantes Sí, mamá Como que una película se me pude banda Sí 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 Mi amor Sí